¿Qué es la medicina reproductiva? ¿Qué importancia tiene el equipo humano? Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña el Dr. Diego Gnocchi, especialista en medicina reproductiva y cirugía reproductiva. Para nosotros es muy importante trabajar en forma multidisciplinaria. Todos los lunes hacemos Ateneos en el servicio, en el cual concurren todos los especialistas. Y es muy, muy importante, no solo en forma multidisciplinaria, sino con especialistas de larga trayectoria. Y por suerte acá en la institución tenemos realmente los mejores especialistas de cada área, tanto en psicología, en genética, en endocrinología, en nutrición, en andrología, en ecografía. Y a su vez también tenemos un equipo obstétrico, o sea, para el seguimiento. O sea, acá logran el embarazo y después la gran mayoría sigue en el embarazo en la institución, con lo cual la paciente realmente se siente muy contenida en todo el proceso, en la búsqueda y después en el embarazo en sí. ¿Qué pasa con las mujeres que deciden postergar su maternidad por distintas razones? ¿Qué hay para la conservación de los óvulos? Por eso nos acompaña hoy la doctora Marcela Yrigoyen. Las mujeres después de los 35 años empezamos a perder un poco de capacidad en nuestros óvulos, calidad en nuestros óvulos. Por lo tanto, después de los 35 nos empieza a costar un poco más conseguir el embarazo. Hoy en día muchas mujeres tienen otros proyectos de vida, por ejemplo, estudios, trabajo o simplemente que no consiguen con quién tener su proyecto de maternidad. Por lo tanto, una opción para ellas sería la de congelar o criopreservar óvulos. La criopreservación es un procedimiento que consiste en preservar a bajas temperaturas los óvulos de una mujer para ser utilizados cuando ella lo decida. La vitrificación de óvulos comienza con una estimulación ovárica que se hace con medicación durante más o menos 8 a 10 días. Y durante esos días la mujer se controla con ecografía principalmente. Una vez que vemos por ecografía que ya llegan a la madurez esos óvulos, ya se programan para hacer la punción y aspiración de esos óvulos que se hace a través de una ecografía transvaginal. Esto se hace en quirófano, es un procedimiento muy sencillo que dura entre 15 y 20 minutos. Una vez extraídos los óvulos, estos óvulos se los damos al biólogo, que es el encargado de criopreservarlos con una técnica especial que se llama vitrificación. Estos óvulos quedan ahí congelados para poder ser utilizados en el momento que la mujer quiera. Digamos que estos óvulos no es que tienen un vencimiento, sino que pueden ser utilizados en cualquier momento que ella lo decida. Una vez que la mujer decide ser madre con esos óvulos, el paso que sigue es ponerlos a fecundar o fertilizar en el laboratorio con el semen, o espermatozoides de su pareja, hasta que se formen los embriones y después esos embriones van a ser puestos o transferidos en el útero de la mujer. La criopreservación de óvulos principalmente es para mujeres que están pasando por algún tratamiento o que van a pasar por algún tratamiento oncológico y que necesitan entonces criopreservar estos óvulos para en el futuro ser madres. Esta es como la principal indicación de la criopreservación de óvulos. Pero hoy en día también muchas mujeres se acercan para preservar su fertilidad en forma electiva porque están decidiendo ser mamás a edades más tardías. Por ejemplo, hay muchas mujeres que eligen consolidarse en su trabajo, otras porque viajan o quieren terminar su carrera antes de ser madres, otras que simplemente no tienen pareja o que recientemente se han peleado con su pareja también, ¿por qué no? Y otras porque más que nada no tienen decidido si quieren ser madres o no en un futuro. Así que para todas ellas lo ideal sería congelar óvulos en una etapa más temprana de la vida. Lo ideal entre los 30, 35 años diría que es como una buena edad. No es que después no se puedan congelar, pero bueno, ya después de los 37, 38 años, en general la reserva ovárica, como decimos nosotros, está un poco más disminuida y quizás no es tan efectiva como una edad más temprana, pero bueno, igualmente tienen chances y eso lo tendrá que decidir el médico con la paciente en el momento de la consulta a ver si realmente chicas un poco más grandes valen la pena o no congelar esos óvulos. Gracias. 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 Gracias.